Desde el 30 de julio se realiza en la ciudad trabajos de reparación y repavimentación de vías por parte del municipio de Bello y empresas públicas de Medellín en algunas calles que se han visto afectadas en un 25% o más debido a la instalación de acueductos, alcantarillados y redes de gas. En virtud de un convenio que siempre se ha tenido de reposición de las vías, al menos del asfalto, cuando la vía está deteriorada en un más de un 25% por las redes instaladas por la empresa, pero resulta que la mayoría de las vías a su vez tienen otros deterioros, normalmente ya baches como tal los huecos, entonces eso tocó el municipio adelantar una contratación y fue así como entonces. No solo para el programa con EPM, sino para el total de la malla vial de la municipalidad, emprendimos un programa de parcheo que afortunadamente hemos logrado que cubra la totalidad del territorio. El proceso inicia con una intervención de parcheo por parte de la administración municipal y después empresas públicas colocan la capa de refuerzo nuevo que puede tener una vida útil hasta de 15 años y realizan la señalización de vías respectivas. Logramos ir porque además es ruta también de servicio público a la vereda Tierra Adentro. Allí hemos pasado ya a otro frente y son incontables las llamadas, pues la mayoría menos mal agradecer y otros a pedir más presencia. Les hemos dicho que hemos logrado demasiado con este primer contrato. Aspiramos a que una vez aprobada ya por el Consejo Municipal, el compromiso de unas vigencias futuras en lo que es la sobretasa de la gasolina, es una buena noticia, el señor alcalde quiso que para los próximos tres años los recursos de sobretasa de la gasolina se dedicarán exclusivamente a malla vial. Se contrató este parcheo general para el municipio y reforzamos con la intervención de las empresas públicas de Medellín. Aunque las intervenciones han sido rápidas, la invitación para los vellanitas es a tener paciencia en el tiempo que queda de repavimentación de vías. Ha habido muy buena comprensión sobre todos los conductores cuando intervenimos las vías de servicio público, de transporte público, pero ellos mismos son conscientes de que son los primeros beneficiados, obviamente además de la comunidad. Y claro, cualquier perturbación temporal que se pueda tener en virtud de los trabajos, que bien nos sepan entender, disculpar y que le pagaremos con creces. ¡Gracias!